Si estás buscando información sobre Seminarios Online, está al 50% de descuento por Black November hasta el próximo 30 de noviembre a las 11.59 de la noche. Si quieres aprovechar la oferta, te dejo el enlace en el comentario fijo. Hola, te doy la bienvenida de nuevo y si esta es la primera vez que me ves, mi nombre es Cristian y en este canal te enseño cómo hacer marketing digital y marketing de afiliados con la plataforma de Hotmart. Y hoy vamos a hablar sobre Seminarios Online, uno de los mejores cursos que hay en este momento que te enseña cómo hacer marketing de afiliados de una forma profesional y no solamente se queda ahí, sino que te va a dar herramientas de marketing para que puedas tener tu negocio en línea y que este sea muy rentable. Ahora, ¿qué es lo que ofrece Seminarios Online? Seminarios Online te va a permitir generar ingresos de tres formas diferentes. La primera es comercializando el propio producto, la membresía de Seminarios Online como tal. El segundo es comercializar cualquiera de los productos del catálogo de Masterclasses que ya son más de 600 cursos que ya te los voy a mostrar. Y tercero es haciendo tu propia agencia de coproducción o tú mismo volverte un infoproductor y poder subir tu curso a la plataforma. Entonces te voy a mostrar cuál es el contenido, qué es lo que vas a aprender dentro del curso y más adelante te voy a mostrar los bonos. Ya estamos acá dentro de la plataforma de Seminarios Online y como te das cuenta tiene 29.564 lecciones, pero no te asustes porque eso tiene que ver con los cursos que están dentro de la parrilla. Lo primero que vas a aprender es una bienvenida. Acá Mauricio te va a explicar qué es Seminarios Online, cómo funcionan Seminarios Online, cuál es tu meta con esto. También te va a explicar un poco sobre Hotmart. Entonces aquí tenemos 19 videos donde te va a explicar todo, dónde están las preguntas frecuentes que siempre tienes que iterar, que para Mauricio Duque pues esto es intentar, intentar, intentar. Quiero decirte que esto no es dinero fácil. Si bien hay personas que están facturando muchísimo y Mauricio nos dice que podemos generar hasta mil dólares semanales, esto requiere un proceso. Entonces si alguien te está diciendo que esto es dinero muy fácil y que ya el primer día vas a empezar a facturar miles y miles de dólares, no pasa. Ha pasado, claro, pero pues son pocos casos. Pero si tú te aplicas, créeme que vas a tener los resultados que quieres. Esto es entonces el primer módulo. Aquí vas a aprender todo eso. En el segundo ya Mauricio te va a explicar cómo comercializar la membresía de Seminarios Online, que actualmente tiene un costo de 600 dólares y que te va a permitir ganar el 80% de comisión. ¿Qué es lo que pasa? Para poder comercializar este producto tienes que comprarlo, tienes que hacer parte de, porque es una de las ofertas de valor que ofrece Mauricio. En este módulo te van a enseñar cómo comercializarlo y este módulo me parece brutal porque con dos ventas que hagas ya recuperas tu inversión. Vamos a poder ganar el 80% de comisión, que aproximadamente son 450 dólares por cada venta. Entonces si haces dos ya recuperaste y ya tienes ganancia. Mauricio tiene un embudo de ventas bastante fuerte y lo único que nosotros tenemos que hacer es llevar la gente a esos embudos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con publicaciones orgánicas, con redes sociales o ya si tú te quieres ir por plataformas pagas como Facebook Ads, YouTube Ads, Google Ads, lo que sea. Aquí Mauricio te va a explicar cómo lo puedes hacer. En el tercer módulo Mauricio directamente te va a explicar cómo puedes crear tu propia agencia de coproducción, que esto es conseguir expertos en algún tema. Digamos que tú tienes un amigo que sabe sobre zapatería, un amigo que sabe sobre reparación de computadores, cualquier nicho. Le propones hacer un videocurso, un infoproducto como este, lo subes a la plataforma de seminarios online y tú también vas a empezar a tener comisiones por la venta que se haga, independientemente de si lo haces tú o independientemente si lo hace un afiliado. Tú vas a tener ingresos. Y aquí creo que es bastante importante hacer la aclaración que hay personas que con este modelo han generado muchísimo dinero y pues claramente tiene que ser un muy buen curso. Te coloco el ejemplo de la productora de pastelería canina y felina. Ella el año pasado subió el producto y en menos de dos meses tuvo más de 5 mil ventas. Ella tiene más o menos unos 3, 4 dólares por venta de comisión si lo realiza cualquier afiliado. Entonces, si tú multiplicas, son 20 mil dólares. Además que después empezó a subir otros productos y claramente ella también lo promocionó y se ganó el 80%. Estos productos del catálogo oscilan entre 50 a 100 dólares dependiendo la cantidad de ventas que esté teniendo el producto. Ese precio ya lo coloca directamente Mauricio y es una gran oportunidad si tú lo sabes aprovechar. Y aquí Mauricio te va a explicar el paso a paso, todo como lo tienes que hacer. Tú también vas a poder acceder a ese conocimiento. Ya aquí pasamos a un cuarto módulo en el que te van a explicar cómo comercializar los productos digitales del catálogo de seminarios online. Como te decía, esta es una membresía que te va a permitir comercializar estos productos que aquí te los quiero mostrar. Este es el catálogo. Acá puedes buscar. Hay productos de todos los nichos. Mira colección telepática con animales, de tatuajes, de numerología, hay de emprendimiento, hay de mascotas. Entonces, acá vas a tener un catálogo full, full, full de productos y un bonus que te da seminarios online es que estos productos los vamos a poder ver también. Vamos a poder comprobar que sí sean de buena calidad y que el contenido que tienen realmente le va a funcionar a las personas que lo van a comprar. Porque pasa que en Hotmart tú te puedes afiliar a cualquier producto pero el contenido no lo vas a poder ver si no lo compras. Aquí vas a acceder a más de 600 cursos por el precio de uno. O sea, cada curso te está saliendo a un dólar. Y de pronto hay personas que me dicen No, Cristian, pero yo para qué voy a querer, no sé, aprender karate para niños o pintura acrílica por colocarte un ejemplo. Y aquí te coloco un caso personal. Por cosas de la vida, compré un ukelele. Me antojé de comprar un ukelele. Aquí está y me dio por empezar a mirar en seminarios online y resulta que ahí hay un producto de ukelele. Entonces, ahí lo pude aprender. Aprendí a tocar. Y bueno, fue un gasto que me ahorré porque ya tenía el curso. Y como te digo, aquí encuentras de absolutamente todo. También hay para aprender a hacer Facebook Ads para negocios. Entonces, puedes montar tu propia agencia de marketing digital. Puedes aprender a hacer videos. Recientemente subieron uno de Power BI, que es sobre análisis de datos. Entonces, también puedes prestar tus servicios a las empresas. Si lo ves solamente como que es para comercializar seminarios online, que está bien y está muy bien, es perfecto. Pero si lo ves también como una inversión de que vas a tener un catálogo completo a tu disposición, no solamente para tu desarrollo personal, sino para las personas que están a tu alrededor, pues es genial. Además que te va a permitir diversificar los productos. Hay gente que dice, no, es que en marketing de afiliados solamente se gana comercializando nicho del dinero. Y no es cierto. Yo he comercializado nicho de mascotas, de maquillaje, de lectura ágil. Y hay personas que han ganado muchísimo dinero comercializando, por ejemplo, Bullet Journal, que es sobre cómo escribir un diario. Esto para ahorita, inicio de año, fue brutal el año pasado. Entonces, esto es algo que nos permite hacer seminarios online. Volviendo aquí a la plataforma, acá Mauricio nos va a enseñar cómo hacerlo con la conocidísima estrategia de crashing, con la famosísima estrategia que si bien ya existía, Mauricio fue el boom. Realmente él fue como el pionero que lo trajo al marketing de afiliados. Y lo tenemos como un referente. Acá vas a aprender cómo hacer las páginas web, cómo acceder a un hosting, cómo acceder a un dominio, cómo montar todo el ecosistema para poder tener ventas recurrentes. Y ahorita también quiero mostrar los resultados de las personas del equipo que están teniendo ventas a diario utilizando esta estrategia y que son realmente de todos los nichos. Acá tenemos una quinta parte o un quinto módulo que son las grabaciones de los eventos presenciales. Este módulo es relativamente nuevo, si se dan cuenta, desde el 24 de septiembre, porque ya se ha vuelto un poco a la presencialidad y Mauricio ya empezó a hacer eventos. Aquí en estos eventos ha estado Mike Moonsville, el de Afiliado Master, ha estado Vinasco, han estado varios productores y varios de los afiliados que están ganando bastante dinero. Entonces tú aquí puedes verificar estas grabaciones. Acá comparten información de muchísimo valor, también te van a explicar sobre estrategias, también te van a motivar, que eso es importante. Uno cuando empieza en este negocio muchas veces está muy perdido y ese tipo de contenido ayuda muchísimo. Aquí por último tenemos un sexto módulo que yo lo divido un poco. Esta es como la parte educativa de Seminarios Online y en este módulo tenemos preguntas frecuentes. Entonces acá tenemos preguntas sobre cómo hacer un pixel, sobre cómo configurar un dominio, sobre cómo encontrar tus hotlinks. Todo esto se encuentra dentro de este módulo. Este módulo lo están actualizando constantemente porque los otros módulos también los están actualizando constantemente. Entonces aquí los van a subir. Ya los siguientes módulos que tú vas a encontrar son como tal los productos de la parrilla que te estaba mostrando ahorita, que si lo quieres ver completo, te voy a dejar en la descripción del video un enlace para que vayas y veas el catálogo de productos y aquí ya los vas a poder ver. Entonces, por ejemplo, mira Personal Shopper, tú vienes acá, tú puedes abrir el producto, mirar la calidad del producto, mirar la calidad de la grabación de sonido, mirar la calidad del audio y ver si realmente es un producto que tú puedas comercializar y es un producto que tú puedas vender, que tú digas que le va a servir a una persona. Y aquí están todos los productos. Entonces aquí los puedes ver. Además, Mauricio nos da todo el material de impulso y promoción para que puedas hacer las campañas pagas si lo quieres hacer así o también si lo quieres subir a tus redes sociales y empezar a hacer publicaciones orgánicas. Y mira, acá te quiero mostrar el repositorio de Seminarios Online. Acá tenemos todos los productos que están en la parrilla. Entonces, por ejemplo, si venimos aquí a Mascotas Sanas, nos vamos a dar cuenta que aquí está todo el material de impulso y promoción. Tenemos videos, tenemos certificados, tenemos imágenes y esto pues nos va a ayudar a ahorrarnos mucho en el proceso. Sin embargo, Mauricio también nos recomienda que tú tengas tus propios creativos para que puedas ser un poco disruptivo y llegar pues a muchísimas más personas. La promesa que hace Mauricio es que puedas ganar hasta mil dólares semanales comercializando estos productos digitales. Y acá te quiero mostrar que en los últimos siete días he facturado dos mil cuarenta y seis dólares, por lo que realmente es algo posible si te aplicas y si empiezas a estudiar todo el contenido que tiene Seminarios Online y sobre todo si eres muy constante en tus estrategias. Yo ya llevo un poco más de un año en esto y te quiero mostrar el total que he generado hasta el momento. Que es un total de diez mil doscientos cuatro dólares que es algo que sí se puede hacer pero que para ello es necesario que te capacites en ti mismo, que inviertas tiempo y dinero para que puedas aprender las estrategias. Te quiero hablar ahora un poco sobre los bonos exclusivos que tiene Seminarios Online si tú entras con el enlace que está en la descripción que es mi enlace de afiliado. Pero antes de continuar si esta revisión te está gustando te invito a que te suscribas al canal, le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Además, Mauricio también tiene unas clases gratuitas en las que vas a aprender cómo comercializar estos productos que también te voy a dejar abajo el enlace para que vayas y te inscribas y puedas empezar en este camino tan hermoso que es del marketing digital y del marketing de afiliados. El primer beneficio como te decía es que vas a poder ganar 80% de comisión por cada venta que tú hagas ya sea de cualquier producto del catálogo o ya sea bien de la membresía completa de seminarios online. El segundo bono que hay y estos ya son bonos personales es un grupo de acompañamiento de usuarios activos en este grupo es muy, muy exclusivo. Hay muchísimos afiliados ya a seminarios online pero aquí solamente somos 4,000 miembros y si te das cuenta acá siempre estamos haciendo preguntas y las personas siempre están respondiendo. Entonces, este es bastante importante porque vas a tener el acompañamiento no solo mío sino de todas las personas que están en el equipo. También tenemos un grupo de pruebas de pago que aquí está grupo de pruebas de pago para que veas que las personas están generando ingresos con seminarios online que no solamente es un invento y que muchas personas ya están facturando arriba de los 200 de los 300 dólares incluso diarios. Hay personas que se dedican netamente a seminarios online y pueden estar facturando 500, 600 dólares diarios aplicando lo que explica Mauricio. Y aquí te quiero mostrar un poco. Mira, este chico el 26 hizo dos ventas de 222 dólares entonces acá son 400 dólares en un día y en Latinoamérica hay personas que se demoran haciendo eso hasta un mes. Mira, en los últimos 7 días 1,300 en los últimos 7 días 1,300 entonces este grupo tú lo vas a poder utilizar también para tus campañas porque vas a poder utilizar estos testimonios o también si los quieres utilizar ya en tus ecosistemas orgánicos y también en tus campañas pagas. Tenemos un grupo de testimonios de usuarios VIP nosotros acá subimos los videos estos videos también los vas a poder utilizar y subimos cómo ha sido nuestra experiencia con seminarios online entonces esto también es bastante importante y tenemos clases de acompañamiento en vivo. Además de todo esto si entras con mi link vas a tener mi acompañamiento vía WhatsApp para lo que necesites es importante ingresar con un mentor sea yo o sea cualquier otra persona ten presente que te ayuden porque al principio uno necesita alguien que le diga hay cositas que son muy fáciles de pronto en la práctica pero hay personas que se quedan estancadas solamente por eso entonces tenlo muy presente en este caso vas a tener mi acompañamiento por WhatsApp y te voy a compartir unas maquetas de páginas web que ya tengo que están probadas para crashing para que las puedas utilizar en tus estrategias y que sea solamente cambiar algunos creativos algunas palabras algunos colores y ya simplemente los montes en Divi también Mauricio nos va a dar el Divi gratis que este es el constructor de páginas web lo vas a tener gratis ya de por vida solamente tienes que actualizarlo descargarlo del Telegram y listo subirlo a tu página web si te gustó este video te invito a que te suscribas al canal le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video en el enlace fijo te voy a dejar el enlace para que te inscribas a las clases gratuitas y también para que te inscribas a seminarios online si ya lo quieres hacer te invito a mi canal de Telegram donde podemos comunicarnos muchísimo mejor donde me puedes hacer cualquier pregunta y donde estoy compartiendo contenido sobre marketing y afiliados para que puedas lograr tus ventas te mando un abrazo enorme desde Colombia y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!